Hola otra vez, en esta ocasión seguimos con el programa Adobe Photoshop. Si aún no has visto el vídeo anterior, te invitamos a revisarlo en la parte superior de la pantalla para que puedas conocer los elementos que te ayudarán a desplazar, reescalar y modificar a tu gusto las imágenes. Con esto listo, empecemos. En este capítulo seguiremos modificando la fotografía del océano y la mariposa. Repasemos cómo hacer un corte perfecto. Volveré a abrir la fotografía original del insecto. Elijo la herramienta selección rápida y repaso la mariposa hasta que tenga la mayor parte seleccionada. No importa que no quede perfecto. Ahora damos clic derecho y elegimos capa vía cortar. Y listo. Tenemos en una capa a la mariposa y en otra, separada, la hoja del fondo. El recorte de la mariposa quedó con algunos pedazos del fondo. Para eliminarlos, elegiremos la herramienta de borrar y la pasaremos por las zonas que no queremos. Con esto hecho, desplazaremos la mariposa al archivo que contiene el fondo del océano y estrellas con la herramienta a mover. Tenemos las tres imágenes juntas, pero este fotomontaje aún deja ver que han sido sacadas de fotos distintas. ¿Qué podemos hacer? Revisemos los ajustes de color. En la barra de menús, en la parte superior de la pantalla, vamos a imagen y allí ajustes. Como verás, se despliegan un montón de opciones con las que podrás jugar y modificar tus fotografías. Cada parámetro de este menú cambia el color, luz y sombras de tus imágenes. Con esto en mente, comenzaremos por cambiar el color de las alas de la mariposa. Nos vamos arriba y damos clic en imagen. Allí nos vamos a la pestaña de ajustes y seleccionamos tono, saturación. Se desplegará esta ventana. Simplemente desplazamos y experimentamos con los diferentes parámetros. Para cambiar el color, moveré la barra de tono. ¿Ves? Con solo eso ya hemos variado el azul original. Damos clic en OK y vemos que el cambio ha quedado definitivo. Pero ahora, ¿cómo podemos hacer que las luces y sombras coincidan con el fondo para que el fotomontaje parezca real? Manipularemos el equilibrio de color de la imagen en las iluminaciones y oscuridades. Para esto, volvemos a seleccionar imagen en la parte superior de la pantalla. Ajustes y esta vez nos vamos a equilibrio de color. En esta ventana tenemos tres barras que nos muestran colores fríos y cálidos que podemos mover a gusto. Abajo nos da la posibilidad de elegir qué va a cambiar, los tonos neutros, las luces o las sombras. Comencemos por los tonos medios. Como el fondo es más oscuro que la iluminación de la mariposa, moveré los parámetros del insecto hacia los azules. Ahí está mejor, más oscura y cercana al anochecer del fondo, pero falta mejorarlo todavía. Para esto, continuaremos viendo los colores, pero esta vez en iluminaciones y sombras, para cambiarlo más claro y lo más oscuro hasta igualarlo al fondo. Fíjate que la casilla de conservar luminosidad no esté seleccionada, porque hará que la mariposa conserve la luz original del fondo del que la hemos sacado. Bien, ahora la mariposa pareciera estar con las mismas fuentes de luces que el cielo estrellado, solo nos queda un problema. El agua en el océano conserva el color anaranjado del amanecer original de la foto, así que también manipularemos su equilibrio de color de la misma forma. Estando seleccionada la capa del mar, nos vamos a imagen, ajustes, equilibrio de color y manejamos cada barra de color y en los tres equilibrios tonales. Ahora sí, nuestra imagen está casi terminada, pero queda algo que todavía delata nuestro fotomontaje. Sí, el reflejo del sol en el mar. Para arreglar esto, veamos un truco. Necesitamos hacer una selección del área a la que queremos quitarle esta luz. Para hacerlo, vamos a la herramienta de marco o lazo y marcamos la luz que queremos eliminar. Ahora que tenemos la selección, damos clic derecho en su interior y nos vamos a rellenar. Con la ventana desplegada, en contenido, elegimos que se rellene según el contenido y damos clic a OK. ¡Y listo! Hasta aquí hemos visto los ajustes básicos de color, luces, sombras y procesos para mimetizar una fotografía dentro de otra para hacer fotomontajes. En los próximos videos continuaremos profundizando cada uno de estos parámetros y comenzaremos a ver fotomontajes más avanzados. Continúa experimentando y piensa en cualquier idea que quieras realizar con imágenes. Todo se puede hacer en photoshop. ¡Hasta el siguiente video!